Yo no puedo, lo más duro, ¿verdad? Se parece. ¿Y cómo vamos a disparar si es con las dos manos? Yo te al cabo. Echa el agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Ya cabó! Gracias. ¿Qué te haces? ¿Estás activado Windows? ¿Estás activado Windows? ¿Estás activado Windows?